J.R.I.N.N. Mi pulpería Juela y Maraca próximamente será una miscelánea porque ya va cogiendo forma, mire, tenemos librería, ya tenemos el área de fruta y verdura, abarrotería, tenemos el área de golosinas, tenemos el área de farmacias, vendemos supertiamina 300 para esos que están cansados y quieren estar activos. Bueno, don Gapito, andamos fumigando de parte del Minza. ¿Anda fumigando? Sí. Déjale, hermanito, ya, hijo. Voy a hacer esto para allá porque no quiero que se me enfermen los clientes. Mejor que fumigas. Buenas, ¿cómo estás, don Gapito? Buenas, tía, chiquito, ¿cómo estás? Aquí comprándole. Me da un peso de chicletume. No, bregué, me diste alegrón de burro. Yo pensé que me ibas a comprar unos 200 pesos por lo menos. ¿Cómo que si trabajara yo? Lo bueno es que mano de niño, eso significa que hoy va a ser un buen día. Este, ¿y cómo le va? Ah, dígame, ¿cómo está la venta? Miren, y la María. Ahí anda trabajando en la casa del primo Chirimunga. Trabajando. Sí, sí, es que mi mujer es bien sacrificada, fíjate. Bien sacrificada. ¿Qué me estás queriendo decir? No, 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 no. Nada, cositas de niño. Ah, bueno. Ah, mire, don Gapito, ayer vino una señora y le dejó escribida una dirección aquí. ¿No te digo para qué era? Para un trabajito. ¿Para un trabajito? Un trabajito. Hermanito, necesito ir esa dirección. Ah, pero es que si voy, no voy a vender nada y no voy a tener con qué pagarle a los proveedores. Y si me pagan ese trabajito, voy a tener dinero de sobra para pagarle a los proveedores. Pero ¿cómo hago? Pues la cienpucha. Y ahí, yo se la cuido. Yo se la cuido. ¿Vos me la cuidas? Yo se la cuido. ¿Segurito que me la cuido? Sí, sí, sí. Haceme el favor, pues, hijito. De todos modos, nadie viene a comprar, solo yo. Compro un chico. Sentate aquí. No me le fíes a nadie, oíste. Nadie, a nadie, a nadie. No, 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 a nadie. A nadie me le fíes. No te muevas ahí, por ejemplo. Sentate aquí. No me le fíes a nadie, oíste. A nadie, a nadie. Y anunciame los productos, oíste. Vengan, vengan, vengan a comprar, supertiamina, sardina, pica, pica, chicle, tumi, ve. Nadie viene a comprar. Me voy a comer uno. De todos modos, uno no es ninguno. Se va el chicle y viene un chocodito. Fuera, chicle. Ahora me voy a comer una paleta, porque tomo una, no es ninguno. Me voy a comer el último chupadito. De todos modos, uno no es ninguno. Ay, tanto caramelo me puso eléctrico. Me voy a subir arriba ese palo para ver si viene un apito. Esta vitamina es tan cuánida. Y aquí, mira, un apito. Apito, míreme, aquí estoy. No me miras, pero yo sí lo miro. Esa vitamina me pusieron, Tani. Si te pica, es mi culebrita. Si te pica, es mi culebrita. Pra, 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 pra. Apito, aquí estoy. No me ve, no me mira, pero yo sí lo veo. Ay, esto está rico. Está bien rico. Pero ya me lele la valida. Ay, con un apito que yo le voy a venir. Pero ya me lele la valida. Si todo se ve con leche y dice. Ay, mi valida, mi valida. Me lele. Y vos, Tonki, con la sepúchica, ni me saludas cuando vengo. Ay, chiquito, bendito, todos los caramelos, papito. Ay, don apito, qué bueno que vino. Porque me lele. ¿Qué te duele? Mi valido, mi valido, me lele. ¿Por qué te duele, hijito? Me lele, me lele. ¿Por qué te duele, papito? No sé, papito, pero me lele. ¿Y los reales de estos caramelos? ¿Cuál es reales? No, es que todo esto me lo comí. Te hartaste todos los caramelos. Ay, me lele, papito. Ni como ponerle que da a tu mamá porque me va a regañar. Más bien me va a meter un problema en mi preso. Me va a echar de que te puse a trabajar. Y lo último que me comí fue esto. Si eso se bebe con leche, chiquito. Te voy a llevar al centro de salud. Más bien un clavo me va a meter. Me va a comer el último. Uno, no hay ninguno. Ay, me lele. Ay, me lele. Ya voy, chiquito, ya voy. No se me leen mucho que me va a comer el último calabelo. Ya voy, papito, ya voy. Ay, me lele. Suscríbete para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Te vas a divertir muchísimo. Sketches y parodias en mi canal, JRNM.